Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que para mí es una persona muy especial, es también un gran profesional y como persona también es encantador. Y esto que fíjate que yo siempre tenía otro concepto y además se lo digo a él mucho y en el primer programa, hace ya tiempo que no viene, pero también se lo dije, que la verdad es que siempre tenemos como, no sé, un poquito de pared, de hablar de un notario. Siempre era como una imagen muy seria, que nos daba un poquito así de mucho respeto. Pero bueno, después de conocer a don Ramón Doria, pues realmente desde entonces cambié mi chip, mi concepto y bueno, pues siempre me encanta que venga y que tiene mucho trabajo, pero un huequecito, muy capaz de estar aquí de vez en cuando. Bienvenido Ramón a este estudio, que sabe que es tu casa. Pues yo encantado de venir, porque sé que me tratáis bien y me cuidáis, me dais un buen asiento, unas buenas preguntas, os puedo contestar a todo lo que digáis. Y a mí me encanta de escuchar, porque aprendemos muchísimo, personas que estudian día a día, que estáis siempre, ¿no? De las leyes, lo que sale, todo esto, pues tenéis que estar informado y que nos lo transmitáis, pues sin tener que gastar dinero, pues fenomenal. Por lo menos ya sabemos, por lo menos ya lo vamos aprendiendo un poco, ¿no? Y bueno, pues como ha sido el tiempo que no vienes al plató, que yo sé, a veces no hemos coincidido por trabajo, siempre ha pasado algo, porque estás aquí muy cerca de San Pedro Alcántara, pero bueno, que también hay muchas cosas que hacer. Entonces vamos a retomar esa pregunta del principio, ¿no? ¿Qué es ser notario? ¿Qué significa? ¿Qué hace un notario? Todo esto que engloba, ¿no? Es el ser notario, Ramón. Bueno, vamos a ver. En todas las sociedades ha habido siempre alguien, desde las sociedades, pero más primitivas, o sea, no estoy hablando de Cristo, de antes de Cristo, de mucho antes, siempre ha habido gente en lo cual el resto de ciudadanos decían, no, este no suele ser muy mentiroso, este es más veraz, este suele decir más la verdad, y confiaban en él. Bueno, pues eso, a lo largo del tiempo, ha ido siendo, convirtiéndose en el notario. En el notario, que en principio se llamaban, os acordáis de los escribas, los escribas eran los primeros que sabían escribir en el antiguo Egipto, pensemos que Egipto, son tres mil, cuatro mil años antes que ahora, el Egipto antiguo, y que la escritura justamente se había inventado seis mil años antes que ahora, o sea, seis mil 500 años antes que ahora, hasta que no hay escritura, no hay una forma de poner las cosas fijas, porque podemos hablar, es decir, me debes tres sacos de trigo, y bueno, pues si no tenemos como escribirlos, no sabemos el número tres, y si no sabemos que son trigo, y escribir la palabra trigo, dentro de un mes, a lo mejor se nos ha olvidado. Eran dos, no, eran cuatro, y discutimos. La escritura fue un sistema primero para fijar esos conceptos. Los primeros que sabían escribir eran los escribas, ya, especialistas en Egipto. Después, eso vino a Europa, también, la palabra escribano, que por ejemplo, en Latinoamérica, todavía se sigue utilizando para los notarios, la palabra escribano. Aún se utiliza. Sí, 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 por ejemplo, cuando viene un bonaerense, que viene de su Buenos Aires querido, y me dicen, señor escribano, pues yo no digo nada, porque me considero dentro de ese. Claro, es cierto, o sea, que es una palabra que se empleaba, y además mucho, que el escribano, que es las cartas, que él escribía las cartas también a todo el mundo, que si va a la guerra, a los militares, y tal, pues si va a un escribano que te escribía la carta, porque había distintos tipos de escribanos, y de escribientes, esos más bien eran escribientes, no pasa nada. Bueno, que es también para las relaciones sentimentales, no las parejas, claro, sin cartas de amor, sí, sí, claro, escribidores. Pero bueno, entonces el notario, básicamente, viene a ser aquel que pone en verdad, o sea, que dice la verdad respecto a las cosas que ocurren, que no es ni partidario de un lado, ni de otro. Y eso es lo que viene a ser el notario. Y punto. Hoy en día, el moderno notariado español, por ejemplo, tiene 150 años, o 151, porque los cumplió el año pasado. Y hace 151 años que se vienen guardando todos los papelotes de una forma muy determinada, antes también se guardaban, pero no con una serie de pautas como ahora. Y bueno, pues es un cuerpo que en España lo formamos, llegamos a ser casi unos 3.000 profesionales, somos funcionarios públicos, en el sentido de que nos nombra el Estado para dar esa fe, nos pone los precios el Estado, hace 25 años que no nos los ha cambiado, solo a la baja. No lo digas muy alto, vaya que lo hagan bien. Hombre, queremos que los actualicen. Vamos a dejarlo, que nos enteren. Que los actualicen, que los actualicen. Vale. Pero bueno, independientemente de eso, es eso, un cuerpo de personas que teóricamente somos los que damos fe y decimos la realidad de lo que ocurre. Esa es la función del notario. Realmente, bueno, ahora recientemente hemos asistido a la inauguración de una nueva inmobiliaria, parece que este sector se está moviendo a la otra vez. Y bueno, pues realmente también son estas preguntas que siempre hay que hacer también, es que quién paga las cuotas, el que vende, el que compra, cómo se hace esto, quién elige al notario. ¿Cómo tiene que ser esto legalmente, Ramón? Bueno, una cosa es la legalidad y otra cosa es la realidad. Siempre pasa parecido. Pero bueno, decíamos que, yo siempre había oído, el que paga manda. Bueno, eso es lo que tendría que ser. Aquel que paga más parte de los aranceles notariales, o el que los paga todos, es el que tiene derecho a elegir de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley de consumidores, de acuerdo a todos los conceptos. El que va a pagar el notario tiene derecho a elegir cuál es su notario de confianza. Aquel que le va a explicar las cosas como él cree que tienen que explicárselas. Bien. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que diariamente se conculca ese deseo, o sea, ese derecho. No se cumple con ese derecho. Muchas entidades de crédito, muchas inmobiliarias, muchos abogados, van, tienen, tuercen un poco la voluntad del cliente y le dicen, no, vamos a ir a este, a saber por qué. Yo recuerdo cuando yo hace años, escrituré mi casa, si es verdad que me dijeron, ahora que usted dice esto, yo recuerdo perfectamente que me dijeron dónde tenía que ir, a qué notario tenía que ir, me dijeron dónde tiene usted que ir, a la calle tal, número tal, al notario tal. O sea, es que fue así. Eso incumple claramente el derecho de todo ciudadano a elegir notario. Claro, pero es de otra cosa que tú no conozcas a nadie, porque cuántos extranjeros, cuántas personas vienen a Marbella, aquí a la costa, a otro sitio, a otro país, y no conoces a nadie. Entonces... Sí, desde luego, pero lo lógico, por parte de, y lo que dice la ley, atención, es que se le debe elegir. Es decir, ahí, por ejemplo, en Marbella, pues estamos 15 notarios, pues usted tiene este abanico para elegir. Elijo, está el que quiera. Claro, no me va a elegir uno de, vamos, de Barcelona, porque estamos aquí, una proximidad, pero pues lo lógico es que elegir. ¿Por qué no se suele, o por qué se suele forzar? Pues porque a veces no quiero decir con ello que mis compañeros, o algunos compañeros, no ejerzan su profesión como es debido, explicando las cosas con precisión y claridad, sin infundir a error a las partes, que es lo que dice el código. Pero es importante que, porque dice, no, bueno, pues se este compañero, o este notario, pues explica las cosas más o menos como a mí me gusta. Yo he tenido problemas por explicar las cosas muy claras, y ha habido alguna entidad de crédito que me ha llamado y me dice, oye, pues no te voy a mandar más clientes porque les explicas todo lo que decimos en las pólizas. Bueno, ¿y yo qué le voy a hacer? Pues no me han mandado más, pero yo he explicado las cosas como son. O sea, que es también un dato importante, ¿no? Hay que explicar también las cosas, ¿no? Sí, porque si uno va a tener que pagar, por ejemplo, 39 euros, por ejemplo, cuando un cliente pide un crédito o una hipoteca y tiene que pagar una cantidad mensual, y los días 19, por ejemplo, hoy estamos a 19, ¿no? San José. Pues el día 19 de cada mes va a tener que ir pagando. Si la cuota que tienen que cobrarle el 19 no está en la cuenta el 19, sino que está tres días o cuatro más tarde, el banco o la entidad de crédito le manda una carta muy amable, eso sí, una carta amabilísima, pero le cobra 39 euros por mandársela. Que claro, si la cuota que tenía que pagar ese señor era de 100 euros, pues le ha salido, un Congo, con esos 39 euros pagaba la luz o el agua. Por eso yo explico todos esos pequeños detalles, porque me parecen importantes para el cliente. Puede haber sitios donde no se expliquen tantas cosas, entonces, por esas razones entiendo yo que puede ser que se desvíen operaciones, en el sentido de que intenten llevarlas a un sitio u otro. Pues estupendo, Ramón, porque esta información la verdad es que es muy importante. Que ya que sepamos que podemos elegir, bueno, pues al notario que más nos simpatice o el que mejor nos explique o cada uno a su elección. En Ramón, yo ya sabes que yo ya soy fija en mi notario Ramón, que mejor me explica todas las cosas. Y bueno, hay otros muchos temas de los que se podían hablar y yo sé que usted es una persona muy estudiada y que escribe muy bien también, que me encanta cuando hace algún escrito. Pero hay otro tema también con el tema de la herencia y los papeleos y trámites, que también podíamos hacer mención también al tema de la herencia. Bueno, en el despacho he puesto un cartel que fue idea de Cristina, que es una chica que trabaja con nosotros desde hace ya dos años casi, como en las cajetillas de tabaco. Hacer el testamento no mata. Pero es que es muy importante, muy importante. Hacer el testamento no mata. Y por el precio que vale, porque es el mismo precio de hace 25 años, solo que han subido un poco los impuestos, que vale ahora 39 euros, una cosa así, salvo que sea muy complicado. Supongo que el de la duquesa de Alba no costó 39, porque tendría muchos folios y muchas cosas. Pero bueno, en principio lo de una persona normal valen eso, 39, 40 euros. Bueno, pero es importantísimo porque en un testamento se pueden decir muchas cosas. Sí, son... Yo siempre pongo varios ejemplos. Gente joven, que tienen unos chavales jóvenes. Van, se van de... Oye, dejan los chavales con los abuelos y nos vamos a hacer una escapada, que nos vamos a Praga, a ver Praga, no sé qué, y se van en el avión. No tiene por qué, pero se cae el avión. Sí, pues de un accidente, ¿no? Un coche, en avión... Unos chavales pequeños que se van a encontrar con una inmunización muy importante porque el avión se cayó por no sé qué, por tal, y les dieron un montón de dinero a los padres. Se van a encontrar que ya se están frotando las manos desde que saben que van a cumplir los 18 años y que van a recibir cada uno un millón de euros y se hacen unos balas. Esos padres padres, haciendo testamento, simplemente haciendo testamento, podrían haber dicho, bueno, vamos a poner una condición que hasta que no tengan 25 años o hasta que no hayan acabado una carrera o hasta que no hayan ejercido un trabajo remunerado, no puedan obtener ese dinero. Y además, mientras tanto, voy a poner a mi primo, a mi hermano, a mi abuelo, a quien sea, a administrar esos bienes. Bueno, pues todas esas cosas se hacen en el testamento. Y no cuesta dinero. Bueno, hay casos, yo hace recientemente también he escuchado un caso que era muy curioso también, porque era un señor que se había casado varias veces y no había legalizado nada, no tenía hecho un testamento ni nada y murió en el trabajo. Y había un dinero que le daban por morir, en acto de servicio, por venir al trabajo y no sabía a quién darle esa indemnización. Por ejemplo, o sea, que no sabía a qué se le iba a dar. Alguna vez he dicho yo aquí, a más papeles, más derechos. Uno puede haber estado con siete parejas seguidas o con 27. Pero si no ha formalizado papeles, mayores o menores esos papeles, con nadie, pues todos son extraños para la ley. Entonces, vamos a suponer que ha estado los últimos años con una persona, entre los dos han pagado una hipoteca, se han hecho con un piso, pero estaban hombres solo del que fallece. Si no han hecho ningún tipo de papel, bueno, pues ¿quién heredará eso? Si hay hijos, pues los hijos. Si no hay hijos y hay padres, pues los padres. Pero esa pareja no hereda nada, porque es un extraño. Por eso hay que hacer papeles. No hay ningún documento que lo demuestre aquí. Hay que demostrar todo, ¿no? Sí, hay que hacer papeles. Bueno, otro tema es también que en la hora de hacer testamento, Ramón, puede que haya la persona que se sienta enferma, que le hayan dado ya, bueno, la noticia de que le queda pocos días y tal, pero esta persona está en el hospital o está en la casa, en su domicilio, porque ya le queda poco tiempo. ¿Qué ocurre ahí? Entonces, queda un testamento, el notario se desplaza al domicilio, va al hospital. Ningún problema. Ningún problema acudir a donde haga falta. Ahora bien, lo más difícil de los testamentos, sobre todo en personas mayores, no es desplazarme a donde tenga que ser. Ningún problema. Yo he recogido testamentos en hospitales, he recogido testamentos a señores que en sus casas, que han fallecido al poco tiempo. Lo más difícil es la plena consciencia y la plena libertad. Eso es lo más difícil. Y usted haciendo una colección de recetas en la notaría. A ver, explíqueme esta receta. Explico. Cuando viene una persona muy mayor, pues 70, 80 años, o 70 no es mayor, pero bueno, 80, 80 y pico años, y no es que venga empujada, pero viene indicada, ¿no? A la notaría hacer testamento. Bueno, yo a mí me gusta quedarme y entonces, como hay muchas más viudas que viudos, pues suelo quedarme con las señoras mayores y lo primero que hago es hablar de las recetas. Y yo a través de que me cuenten una receta y la voy apuntando porque me gusta cocinar, voy aprendiendo si realmente esa persona está perfectamente o no. O sea, que ahí se ve, ¿verdad? Ahí, hablando con las personas de las cosas que les interesan y que saben, es donde uno ve si realmente esa persona está bien o está mal. Si está mal, también me ha pasado más de una vez, también he tenido que decir, pues yo lo siento, tendrá que ser en otra ocasión, pero yo a esta persona no le puedo recoger un consentimiento para una cuestión tan importante, porque suele darse el caso de que uno de los hijos o uno de las hijas o X, alguien más vinculado, en cierta medida presiona a esa persona mayor para que le mejore a él o a ella en su testamento. Entonces, esa presión es lo que yo, es mi obligación intentar averiguarlo. Entonces, más, el precio sigue siendo, por eso, 40 euros. Es barato, pero hace falta hacer toda esta serie de cosas para ir viendo. Bueno, no hace mucho también salieron las noticias, ¿no? De un cura que le había, una señora mayor, le había quitado todo a los nietos, había fallecido y estaban peleando, luchando por la herencia que había dejado casa, dinero, joya, y por lo visto, pues este párroco, este cura, se le había llevado todo. Le había hecho firmar y todo, se le había llevado. Y no sé, algo así hubo, que lo escuché, fue noticia, ¿no? Probablemente, no lo sé, yo no la he oído. Pero de todas formas, porque yo ando bastante atareado y no, no, no... Es de poco tiempo. Pero, probablemente, ahí el problema pudo ser que, por parte del notario, no pudo apreciar esa presión que minoraba, o sea, que disminuía la capacidad de esa persona para ser libre. Porque estaba influenciada por ese párroco, ese sacerdote, esa persona, que puede ser de la iglesia, pues no. De todas formas, claro, siempre hay unas limitaciones. Depende si es una persona soltera, que sin hijos, pues sí tiene libertad de poderse lo dejar a quien sea. Pero si tiene hijos, ya hay una serie de normas que establecen que tiene que ser para los hijos unas partes, etc. Pues nada, esto es muy importante de hacer testamento. ¿Desde qué edad se puede hacer testamento? Porque esto, bueno, pues siempre pensamos que las personas ya de una edad, pero ¿desde qué edad se puede hacer testamento, Ramón? Desde la mayoría de edad se puede hacer lo mismo que se puede uno casar. O sea, desde la mayoría de edad ya podemos hacer testamento. Claro, ya antes, también en otros casos, pero bueno, no viene el caso. Desde la mayoría de edad, cualquier persona, porque nadie sabe cuándo se va a morir, pero sí sabe que se va a morir. Entonces, nadie sabe tampoco lo que tendrá. Vamos a poner, un chaval de 19 años, juega con la novia a los ciegos y le toca, ¡pum! Pero del alegrón se muere. Sí, pero de un infarto, claro, de la alegría. Si hubiera hecho testamento, podría haber dicho, no, si es que estoy viviendo con mi novia, si ya somos pareja, de hecho, ya habíamos formalizado esto ante el X, o nos habíamos casado, X. Pero si no dice nada, como no tienen hijos, pues es para los padres del, que a lo mejor es lo que quería. Pero la novia dice, anda, pues me he quedado sin nada. X. Todas estas cosas, a los 18 años, no sabes si vas a tener mucho dinero, porque a lo mejor te mueres el día siguiente de haber cobrado una fortuna. Bueno, son cosas muy curiosas y anécdotas que nos interesa siempre hablar. Con Ramón tienes que venir más veces a hablar de cosas interesantes como las de hoy, porque la verdad es que nos encanta escucharte. Así que me tienes que hablar cuando me da la noticia de que ya los notarios pueden casar a las parejas, porque ya sabes que me tienes que casar. Así que espero que se apruebe pronto y legalice mi situación. Así que Ramón, ya sabes que me tienes que informar de muchas más cosas, que esperamos cuando tú quieras y que es tu casa, te lo digo una vez más. Muchas gracias por venir y gracias por la información que nos das. Muchas gracias por llamarme y por preguntarme cosas. Pues nosotros ahora hacemos una pausa para asimilar toda la información que nos ha dado Ramón. Vamos a publicidad y enseguida volvemos.